Música Hola amigos de Zona Joven, bienvenidos una vez más a nuestra sección de 5 comentarios Bueno, yo soy Tepi y me encuentro con Anita Hola muchachos, hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta emisión Y bueno, para hoy tenemos unos sabías que muy interesantes Claro que si Anita, ahí empiezo ¿Sabías que cada 27 días se cambia de piel? ¿No es de la piel? ¿Cómo así? ¿Cada 27 días cambiamos de piel? ¡Oh! Sí Bueno, pues la verdad Un estudio demostró que escuchar rock mientras conduces aumenta las posibilidades de tener un accidente Así que aquellas personas que mantienen escuchando rockcito mientras que viajan, sea de Cali Santander o en otras partes Pues deben de cambiar otra música como más bien una balada o musiquita más suave para que no se presente en esta clase de ecos ¿Sabías que si les quita los bigoticos a un gato, es decir, no lo hagan? Claro, este no puede caminar y por ende pierde el equilibrio y se cae, así que no lo hagan en sus casas ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Harvard, comer chocolate nos hace vivir mucho más? Pues claro, Tefi, ya que el chocolate nos hace felices y por ende alarga nuestras vidas, así que a comer chocolate ¡Comer chocolate! Lejos de lo que se pensaba, el café reduce el mal aliento ¡Wow, Tefi! No lo sabía, pero entonces quiero contarles que el café está pues en muchas presentaciones Como en pastillas, en dulces, en panelitas, así que a comer mucho café Ya que este nos va a beneficiar para nuestro cuerpo, para sentirnos mejor a la hora de hablarle a otra persona Claro que sí, además es una muy buena excusa para decirle a esos amiguitos que tienen mal aliento ¡Vamos a tomar café! Está bien chicos, esto ha sido todo por hoy en nuestra sección de sin comentarios Así que los esperamos dentro de ocho días para que se den cuenta de más, ¿Sabías que? ¡Chao!